No, pierdo, 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 pierdo Dale, rompese Esto va a ser lo mismo, 4x4 en tercer edad Arranca Luqui, termina Hermes Chup, guap, 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 guap En 3, 2, 1, tiempo Quiero un niño no está incierta Me faltan los otros 5, disculpame, he tirado rimas en imprenta Te mato, acá, ¿acaso necesito una K para dejarte tirado? Guapo estás muy malo, jugás por la apariencia no sos tan real Jugás por el rap, escuchaste rapear Porque papá si me trataba hasta lavar mis acote en el anterior round Y en el anterior rap empezá a constar La plaza hay más La plaza hay más, más, aumenta mi level cuando me veo rapear Ya, no podes conmigo porque te gano con un ya, ya Mal hay que te voy a rapear, yo no me veo, yo me escucho Lo que vos decís puro chamucho Yo estoy orgulloso de lo mal que rapeo y no mucho que hucho Así que hace mi rato y fruto, esto es rap puro y duro Que te molesta vos, todavía no estoy seguro Ya, ya, si todavía no estoy seguro Ya, ya, vos no podes conmigo porque yo sí tengo orgullo Pa, no puedo ver, acá te voy a matar Y si me trago es porque sigo aprendiendo y algún día voy a mejorar Última Tienes razón, tenes orgullo, pero no tenés miedo a perdonar Yo sí puedo perdonar y hasta no sentirme hecha de más Y eso te molesta acá, tu orgullo te gusta mucho Y te molesta que gustas de los demás ¡Tiempo! ¡Aplausos, guacho! Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1, pasa Hermes Un aplauso, guacho